Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy en la cual vamos a seguir estudiando la ecuación de la onda. Hasta anteriormente lo que hemos estudiado es meramente la ecuación y además de eso la solución general. Entonces ahora lo que vamos a estudiar es este problema de valor inicial. Vamos a revisar la solución que tenemos aquí abajo y pues vamos a ver cómo esta solución nos permite ver la influencia y la dependencia del valor de la función en un determinado punto en relación a otros puntos en el dominio. Bien, los cuales se denominan como dominio de dependencia y dominio de influencia y vamos a irlo viendo entonces. Bien, para empezar consideremos el siguiente problema de valor inicial en la ecuación de la onda normal como la hemos estado estudiando. Tenemos la segunda derivada de u con respecto a t dos veces igual a c cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a x en el dominio actual que es para x siendo cualquier número real y t siendo mayor que c. Tenemos las siguientes condiciones iniciales en el dominio actual que es igual a fide x donde fide x es una función. Y por otro lado tenemos la derivada de u con respecto a t, la primera parcial evaluada en x, 0 y eso nos da como resultado otra función de x, si. Entonces tenemos phi y si como condiciones iniciales para la posición y para la velocidad. Recuerde que las derivadas temporales pues vienen siendo un sinónimo de velocidad. Claramente para que esto o bueno una petición que vamos a hacer acerca de phi y de si con fines de lograr la solución que se plantea. Es que vamos a pedir que sea que tengan por lo menos dos derivadas continuas. ¿Ok? Porque al final la solución u va a depender de estas dos funciones y pues vamos a tener que poderlas derivar. Al menos dos veces porque dos derivadas parciales. ¿Ok? Entonces resulta que tenemos el siguiente teorema en el cual se nos dice que la solución del anterior problema de valor inicial resulta ser esta ecuación de aquí o esta igualdad de Aguamo. A esto se le conoce como la solución de Allenberg. De Allenberg. Esta es, bueno, no solo esto, es todo esto. Esta es la solución de Allenberg. Ok, entonces fíjense que prácticamente ya podemos decir que tenemos el problema resuelto. Allenberg tuvo la genialidad de poderlo resolver en general. No hay necesidad de hacer casos particulares. A menos que cambiáramos el dominio y agregáramos algunos otros elementos a la ecuación. Como por ejemplo fuentes, cosa que vamos a ir haciendo en la semana. En la que vamos a aplicar el principio de Don Jamel después. O pues cambiando el dominio también. De repente que la X no vaya de todos los reales, sino que solamente en los reales positivos. O que esté limitada en un intervalo. Esas son diferencias que pueden ocurrir en el, en la ecuación. Pero para este problema de valor inicial en el cual pues X puede ser cualquier número real. Y tenemos condiciones para la posición y la velocidad inicial. Tenemos esta solución de Allenberg. Entonces, como ya la tenemos exactamente cuál sería la solución. Lo mínimo que podríamos hacer es demostrarla. Vamos a demostrar por qué es esa la solución. Y realmente no es una tarea difícil viendo todo el análisis que hemos hecho hasta ahora. Entonces, sabemos que. La solución general. En la ecuación de la onda es. Donde F y G son arbitrarias. Y resulta que cuando nosotros brindamos estas condiciones para U de X, 0 y para la parcial de U con respecto a T evaluada en X, 0. Podemos encontrar entonces funciones F y G que cumplan estas tres igualdades. Esta de aquí la va a cumplir porque va a surgir de esta fórmula. Y las otras dos vamos a forzar que se cumplan. Es decir, vamos a darle. Vamos a encontrar funciones F y G que cumplan, además de la ecuación, estas expresiones de aquí abajo. Es decir, vamos a particularizar F y G. Ya no van a ser funciones arbitrarias, sino que van a ser funciones específicas. Que van a tener relación con F y G y con SI. Entonces, ese va a ser el siguiente trabajo. Entonces, vamos a ver. Veamos que. U de X, 0. Por directa evaluación sería. F de X más G de X. Y por la condición inicial sería. F de X. Lo cual por conveniencia. Vamos a representarlo así. Vamos a decir que. F de alfa. Va a ser igual a. F de alfa. Más G de alfa. ¿Sí? Y solo por conveniencia. Vamos a cambiar la variable de X a algo. Por otro lado. Veamos que la derivada. De U con respecto a T. Tiene valor en cero. Solo la derivada. La podemos sacar de aquí arriba. Porque sería derivar esto con respecto a T. Entonces, tendríamos menos C por F' en X menos C por T. Porque sería derivar F. Eso nos deja F'. Y luego la derivada interna con respecto a T. Que es menos C. F de alfa. Y. Solo déjenme revisar. Porque. Quiero ver. Bueno. Vamos a. Solo hacer una corrección. Porque. Para seguir la anotación de libros. Porque utilizaban estos signos al revés. Eso no cambiaría en sí. Lo que estamos haciendo. Solamente es. Para que quede igual. Entonces, ahora la derivada con respecto a T interna. Sería solamente C. Y la otra. Sería menos C. Por G'. Evaluado en X. Menos C por T. Ahora, si evaluamos esto en cero. U T. Evaluado en X. Como a cero. Daría C. Por F' de X. Menos C. Por G'. De X. Por evaluación directa. Y por la condición inicial. Que teníamos arriba. Esto sería. Si de X. Lo cual. Al igual que antes. Vamos a representar con otra variable. Tendríamos que si de alfa. Va a ser igual a. Incluso creo que la C. Podríamos pasarla para uno de los lados. Para. Para que no estorbe. Vamos a ver. Si nos conviene. Vamos a dejarlos ahí. Aumenta. Entonces. Es. C. Por F' de alfa. Menos C. Por G' de alfa. Entonces. Realmente aquí lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones. Con dos funciones variables. Es como por. Es prácticamente una ecuación funcional la que tenemos aquí. Porque lo que tenemos que encontrar son funciones F y G. Pero las podemos resolver. Para resolverlos tendríamos que integrar esta parte de aquí. Entonces. Vamos a ver. Integrando tenemos que. Aunque piense que podemos hacer una cosita también. En lugar de integrar directamente. Podríamos primero derivar. La de aquí arriba. Y luego despejar para F' y F' y G'. Entonces. Vamos a dejar la integración para el final. Más cómoda así. Entonces. Derivando aquí. Tendríamos que. F' de alfa. Sería igual a. F' de alfa. Más G' de alfa. Entonces. Ahora resolvemos para. F' de alfa. Y G' de alfa. ¿Cómo resolvemos? Pues. Mediante eliminación. Podría ser. Entonces. Multiplicamos. Por ejemplo. Por C arriba. Esta ocasión la multiplicamos por C. Y la sumamos con la de abajo. Y nos queda que. F' de. F' de. F' de alfa. Sería un medio de. Bueno. Voy a escribirlo así. Multiplicamos por C. Y sumamos. Nos queda. 2C. Por F' de alfa. Igual a. C. Por F' de alfa. Más. Si de alfa. Entonces. F' de alfa. Sería igual a. Uno sobre. Y a un medio de. F' de. Perdón. F' de alfa. Más. Uno sobre dos. C. Si. De alfa. Similarmente. Pero para G. Habría que multiplicar por menos C la primera. Y luego sumar. Si multiplicamos por menos C la primera. Tendríamos menos 2C. G' de alfa. Y los F' de alfa se cancelarían. Y nos quedaría. C' de alfa. Menos C. Por F' de alfa. Entonces nos quedaría. Que G' de alfa. Sería. En medio de. Pi' de alfa. Menos uno sobre dos C. Y si prima. Perdón. Si normal. De alfa. Ahora nosotros podemos integrar aquí. Podemos regresar a una integración. De modo que. Integrando. Respecto a alfa. Nos quedaría. F' de alfa. Por ser un fundamental de cálculo. Que quedaríamos sin la derivada aquí. Un medio de. Pi' de alfa. También sería la derivada. Y aquí tendríamos. Uno sobre dos C. La integral. Que vamos a hacerla desde cero a alfa. De si. De ese. De ese. Más una constante C' uno. La cual saldría directamente de. De la integración. Por otro lado. La función C' al integrar también. Quedaría. G' de alfa aquí. Quedaría un medio de. Pi' de alfa. Menos. Uno sobre dos C. La integral de cero a alfa. De si de ese. De ese. Más C' dos. Entonces aún tenemos el problema. De que no sabemos. Quiénes son esas constantes C' uno. Más C' dos. Pero pues. Podemos encontrar. Y. Pero pues. Podemos. Y. Encontrar. Un valor. No de cada uno. Pero sí de la suma. Y en realidad. No nos interesan. En sí. Los valores individuales. Si no las sumas. Porque la solución. Que estamos buscando. Es la suma. De estas dos. Y realmente. No importa. En lo que yo lo evalúe. Aquí o aquí. Las constantes. Van a tener el mismo valor. C' uno. Y C' dos. Así que técnicamente. No me interesa. Cuánto vale C' uno. Ni cuánto vale C' dos. Me interesa saber. Cuánto vale la suma. Entonces. Fijémonos bien. Veamos que. F de alfa. Más G de alfa. Nos da igual a. Tenemos un medio de fi de alfa. Más un medio de fi de alfa. Este es fi de alfa. Ok. De ahí tenemos uno sobre dos. C. La integral de cero alfa. Fi de S de S. Y aquí tenemos lo mismo. Pero negativo. Se cancelarían. Y lo que nos queda es. C' uno. Más C' dos. Pero más arriba. Escribimos una cosa. Escribimos que. Escribimos esta igualdad. En la que. F de alfa. Más G de alfa. Me da igual a. Fi de alfa. De donde nosotros concluimos. Que la suma de C' uno. Con C' dos. Es igual a cero. En otras palabras. Cuando hagamos la suma. Y sustituyamos en la solución aquí. Las constantes se van a cancelar. No van a quedar ninguna constante. Por ahí. Por lo que. U de X coma T. Es igual. Era igual a. F de X. Más C por T. Más G de X. Menos C por T. Y sustituyendo. Tendríamos. Uno sobre dos. Fi. De X. Más C por T. Más uno sobre dos. La integral de cero. Hasta. X más C por T. De C de S. De S. Más C uno. En realidad no importa. Pero más C uno. Más G. De X menos C por T. O sea. Un medio de. Fi de X menos C por T. Más uno sobre dos. La integral de cero. A X menos C por T. De C de S. De S. Más C dos. Entonces. Las constantes se van. Porque la suma de ellas es cero. Y aquí abajo está la suma. El resto. Lo podemos escribir de la siguiente forma. Fi de X. Más C por T. Más Fi de X. Menos C por T. Entre dos. Tenemos uno sobre dos C. Y con las integrales. Vamos a empezar a jugar con los. Con las propiedades de integrales. Voy a tener esta integral aquí. De cero a X más C por T. Y ahora fíjese. Con la segunda integral. Voy a. Intercambiar los límites de integración. Es decir. Voy a colocar el c arriba. Y el X menos C. El X menos C por T abajo. Para poder hacerlo. Yo tengo que pagar con un signo negativo aquí. Y cero. Pero. De hecho. Hay una cuestión que. Está mal aquí. Y es que este. Ya era con signo negativo. Aquí está. Pues este ya era con signo negativo. Y al intercambiar el orden de los signos. Agrego otro negativo. Por lo cual quedaría positivo aquí. Y ahora pues. Si recuerdan. Hay una propiedad de integrales. Que dice que. La integral de. A a C. De F. No voy a agregar lo demás. Simplemente así. Más la integral de C a B. De F. Es igual a la integral. De A a B. De F. Recuerdan. Entonces. Nos queda que. Phi de X más C por T. Más Phi de. De X menos C por T. Entre dos. Más uno sobre dos C. Por la integral de. De X menos C por T. Hasta X más C por T. De C de S de S. Y ya está. Toda esta integral. Toda esta suma. De dos integrales. Por esta propiedad. Nos queda esta integral de aquí. Que es exactamente. La solución que había brindado. Allenberg. De Allenberg. Bien. Ahora. Ya lo vamos a ilustrar. Con un pequeño ejemplo. De hecho. Hagámoslo primero. Viendo lo demostrado. Podemos aplicarlo. En un pequeño ejemplo. En un pequeño ejemplo acá. La solución de. O. Podemos ver que es como cero. Igual a. Seno de X. Entre L. Esto es 0 Aquí Donde L es mayor o igual que 0 Bueno mayor que 0 debe de ser Entonces la solución de este sistema O de este problema de valor inicial Donde L es mayor que 0 Es directamente por la solución de Allenberg De Allenberg Sería U de X coma T Igual a Seno De X más C por T entre L Más seno De X menos C por T entre L Todo esto dividido entre 2 Más 1 sobre 2C Integral de X menos C por T A X más C por T De 0 Entonces todo este término de la derecha se va Y nos queda trabajar solamente con estos senos Que para dejarlos simplificados y como una expresión sencilla Pues vamos a tener que utilizar la fórmula de suma y resta de seno de ángulos Entonces nos va a quedar seno de X sobre L Entonces nos va a quedar seno de X sobre L Esa es la primera suma y perdón el primer seno y el segundo seno sería seno de X sobre L Coseno de Ct sobre L Menos Seno de Ct sobre L Por coseno de X sobre L Todo esto dividido entre 2 Que sucede aquí Este se cancela con este Y los otros dos son iguales Por lo tanto al dividirlo entre 2 queda solamente seno De X sobre L por coseno de Ct sobre L Entonces en este tipo de problemas donde podemos aplicar directamente la fórmula de la solución de Allamert El único trabajo consiste en plantear la solución Y luego pues simplificar el resultado que nos dé Hasta la forma más sencilla que podamos Ok Entonces ahí está Ahora Detengámonos un momento a ver Las implicaciones De la solución de D'Allenberg Ya voy a regresar abajo Imagínense por un momento que Los valores X y T están fijos Tengo yo a X y T fijos Es un valor fijo en el plano X, T Entonces realmente los únicos valores que yo necesito O mejor dicho En los únicos lugares que yo necesito conocer La función Son aquellos en los cuales yo puedo saber Cuánto es Phi de X menos C por T Phi de X más C por T Y calcular esta integral para sí Ahora bien Tanto para Phi como para sí Yo tengo que ubicarme en T igual 0 O sea En el eje X Entonces únicamente en el eje X Yo necesito Los puntos X menos C por T Y X más C por T Esos son dos puntos en el eje X Para esta parte de la izquierda Sin embargo Para esta parte de la derecha Como es una integral Necesito todos los puntos en ese intervalo de ahí Entre X menos C por T A X más C por T Así que prácticamente Para calcular este valor Yo solo necesito conocer en el eje X El valor de la función En el intervalo de X menos C por T A X más C por T Si yo conozco eso Yo puedo Conocer la función La función En el valor X Y como T Ok Entonces Eso es bastante interesante Porque estamos diciendo Que fuera de esa zona La función Va a ser 0 Recuerde que Los X y T están fijos Así que no No imagine Qué pasa si yo hago T Tender infinito Eso no Pero Para un Valor de X y T Fijos Va a haber un punto A partir del cual La solución va a ser 0 Porque O bueno Si Va a haber un punto En el cual la función Va a ser 0 Porque no va a depender De Ninguno de los valores Que están aquí O mejor dicho De otra forma El valor de De la función En este punto No va a importar De O no va a depender De alguna manera De valores que estén Fuera del intervalo Que les dije Es decir Lo que ocurre afuera No va a ser relevante Para la solución Entonces Eso motiva Más o menos Lo que es El dominio De dependencia Que es lo que Vamos a platicar Ahora Y dominio De Influencia Lo que vamos a decirlo así Vamos a ubicarnos En el dominio De nuestra función Que es el plano X, T De hecho Escribirlo así Este es el dominio De U El plano X, T Técnicamente Es solamente Para T mayor que 0 Sí Pero también Incluye a T igual 0 Porque esa es una parte De las condiciones Iniciales Pero ok Este es nuestro dominio De toda la Y de toda la función Ahora Si yo me ubico aquí En un punto Con coordenadas X1 T1 La solución De Allenberg Me dice que Los únicos valores Que van a influir En este punto Están en el eje X Exactamente Aquí En el punto X1 Más C Por T1 Y aquí No es exactamente En el origen Así que Solo intento De que no se vea Así Aquí Este otro punto X1 Menos C Por T1 Entonces realmente Este intervalo Este intervalo De aquí Es el conjunto De valores Del cual Depende Este punto Para conocerse Si conocemos El valor De U En este intervalo De aquí Podemos conocer Este punto La función U En este punto De aquí Arriba En el X1 T1 Y pues Si se fijan Conecté Los extremos Del intervalo Mediante unas rectas Resulta que Esta recta Que se forma Aquí Es X menos C Por T Igual a Perdón X más C Por T A ver A ver Sí 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 Así es Entonces X más C Por T Igual a X1 Más C Por T1 Eso representa Como X1 Y T1 Son valores Fijos Y X y T Son como nuestras Variables X y Y En el plano Perfeccional Normal Entonces Esta recta De aquí Tiene esta ecuación X más C por T Igual a X1 Más C Por T1 Entonces Esta Recta de aquí Tiene esa ecuación Y la otra Tiene una forma Parecida Es X menos C Por T Igual a X1 Menos C por T1 Perfectamente Puedo haber llegado Hasta los números Negativos Eso no era Ningún problema Pero se nos Forma esta especie De triángulo Aquí Entonces Resulta que Si nosotros Conociéramos Por ejemplo Aquí en algún Punto Todo este Intervalo Aquí Que sea Paralelo Al eje X Entonces Si Si conociéramos El valor De U En todos Esos puntos De ahí Nosotros Podríamos Utilizar Ese intervalo Que está aquí Para conocer Este punto De acá arriba También Lo que habría Que hacer Es hacer Una Y un cambio De variable Para que Este punto De aquí Sea nuestro Nuevo cero Así que Técnicamente Esta línea De aquí También Podría Servirnos Para calcular La función En este punto De acá arriba Y lo mismo En realidad Con cualquier Altura Del triángulo A la que Nosotros Nos pongamos Es por ello Que a todo Este triángulo Que se forma Aquí A todo Este triángulo Se le conoce Como dominio De dependencia Entonces El dominio De dependencia Son todos Aquellos valores Que pueden ser Utilizados Para calcular La función U En este punto Ahora Por otro lado El dominio De influencia Es Al revés Es Todos los valores O mejor dicho Todos los puntos Del plano X T Que necesitan De un punto En específico Para ser Calculados O sea Esto es como Por decirlo así Ver hacia el pasado O sea Para yo Conocer la función En este punto De donde tuve Que haber venido Pues de cualquier De esta parte De aquí abajo De este triángulo De aquí abajo Para conocer Este punto Yo Tengo que Haber venido De este dominio De dependencia De aquí Ahora El dominio De influencia Es como ver Hacia el futuro En el sentido De Si yo Parto De un punto X1 T1 Cuáles son Los puntos Que O mejor dicho Cuáles son Los Sí Cuáles son Los puntos Del plano X T Que van A depender De ese punto Que marqué O sea Si yo lo marco Aquí Yo lo pongo Yo lo pongo Deje T Deje X Que marco El punto X1 T1 Entonces Resulta que Los puntos Del plano X T En los cuales Este punto Que marqué Está en su Dominio De dependencia Eso es lo que Se conoce Como el dominio De influencia Y para Encontrarlo Lo que hay que Hacer es Trazar una Recta Con pendiente C Para acá Arriba Y una recta Con pendiente Menos C Hacia acá Que por cierto Si no lo notaron Esta es una Recta Con pendiente Menos C Que pasa por el punto Y esta es una recta Con pendiente C Esa es la forma De construir El dominio De dependencia Con una recta Con pendiente C Y una recta Con pendiente Menos C Que salgan De este punto E intersecten Con el eje X Aquí es al revés Nosotros Siempre son rectas Con pendiente C Y pendiente Menos C Pero que partan De este punto X1 T1 Y se vayan Para arriba Hacia el infinito Y todo esto De aquí Es lo que vamos a llamar Dominio De influencia Es importante Mencionarlos Estos dominios Porque cuando nosotros Damos el siguiente paso Que no lo vamos a dar En este curso Pero van a tener que dar En el siguiente Los que lleven De parte de Caciones diferenciales Numéricas Es que Cuando uno Quiere Construir Métodos numéricos Para Re Aproximar Soluciones En este caso Para la ecuación De la onda Lo que uno Quiere Es que El método Emule Aparte De los valores De la solución Emule 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 Las propiedades Que tiene Y una De las propiedades De la solución Del problema De la ecuación De la onda Es que tiene Estos dominios De dependencia Y de influencia Y uno Lo que quiere Es que los métodos Numéricos También tengan En una especie De dominio De dependencia Y un dominio De influencia Entonces Esa es una De las principales Aplicaciones Que en este momento Recuerdo Para los cuales Les puede servir Tener este dominio De dependencia Y de influencia Además pues Podríamos hacer Un pequeño ejercicio Para hacerlo Más evidente De cómo Se puede aplicar Ok Entonces Considera el problema UTT Igual a UXX O sea Que C es igual a Uno Tenemos que La posición inicial Es cero Y la velocidad Inicial De la cuerda En el punto X Sería de Una función Seccionada La cual va A ser Uno Si X Cumple esto O O X Más 3 Es menor Igual que Uno Y en otro Caso va a ser Cero Entonces Entonces para este problema Nosotros podríamos Encontrar la solución Directamente Utilizando la solución De Allenberg Sin ningún problema Sin embargo Podemos decir Varias cosas Sin necesidad De encontrarlos Solamente analizando Los dominios De dependencia De la ecuación Entonces ver Por ejemplo Podemos responder A preguntas Como En T Igual a Uno Y en T Igual a Cuatro ¿En qué posiciones Tenemos desplazamiento No nulo Entonces recordemos Aquí que Desplazamiento No es otra cosa Que Lo que representa La variable U U en el contexto De la ecuación De la onda Mide desplazamiento Así que lo que Nos está preguntando Es ¿En qué posiciones? Recuerde que la posición Era los valores De X ¿Para qué valores De X Vamos a obtener Que U Es distinto De 0 En estos tiempos ¿Ok? Entonces Bueno Vamos a ir A escribirlos todos Y luego Revisamos las soluciones En T Igual a 10 ¿En qué posiciones? ¿En qué posiciones? Tendremos Desplazamiento Maximal Ok Entonces Aquí nos referimos Aquí con Desplazamiento Maximal Bueno Que La forma En la que La cuerda Se va a mover Va a tener Puntos máximos Y este Punto Máximo Estos puntos Máximos No necesariamente Ocurren solamente En un punto En específico Sino que En varios Así que Aquí se nos pregunta Que en cuáles Tendríamos Un desplazamiento O un U Que sea lo máximo posible Esa es una pregunta Un poco más complicada De resolver Pero Podemos aún así Responderla Con el análisis Del problema Ahora bien También Podríamos Preguntarnos Vamos a determinar U de 0 Como función De T Ok Entonces Podemos revisar Esto Esta última Pregunta Lo que nos pide Simplemente Intentar calcular U de X T Pero Para X Igual 0 En todo T Entonces Vamos a intentar Resolverlo En primer lugar Nosotros Podríamos Directamente Plantear La solución Del problema Porque es Realmente Es No es complicada Con la solución De Allenberg Tenemos que la parte De los sumandos Quedaría 0 Y solo nos quedaría La integral Que la integral Sería 1 sobre 2C Como 6 Igual 1 No va X Menos C Por T A X Más C Por T De FI De FI De S Donde FI Es toda esta función Seccionada Que aparece aquí Ok Entonces Desarticulemos Un poquito Estas desigualdades De aquí Realmente En que valores Es que va a ser Igual a 1 Entonces Esto de aquí Este intervalo Es el intervalo De 2 a 4 ¿No? Es una bola De radio 1 Centrada en X Igual a 3 O un intervalo Centrado en 3 Y perdón Con radio 1 Es decir Con distancia 1 Y esto es Un intervalo Centrado en Menos 3 Con radio 1 O sea Menos 2 Perdón Menos 4 Menos 2 Entonces Pregámonos una cosa Que Para obtener Un desplazamiento No nulo Es decir Para que U Sea distinto De 0 Si U Está dado Por esto Realmente Lo único Que necesitamos Es que Este intervalo Entre X Menos T A X Más T Incluya Estos Intervalos De aquí Si el intervalo De X Menos T A X Más T Incluye A una parte Ni siquiera Tiene que ser Todo A una parte De estos dos Intervalos Entonces Automáticamente La función No va a ser Cera Porque tendríamos Un integrando Positivo Así que Esta integral Sería un número Positivo Entonces Fijémonos bien Inciso A Para T Para T Igual a 1 Queremos que X Menos 1 A X Más 1 Intersección Con El intervalo De menos 4 A menos 2 Unión Con el intervalo De 2 a 4 Que esta intersección De intervalos Sea Distinto De vacío Entonces Para que valores Lo podemos Lo podemos Podemos Obtener esto Bueno Es Simplemente Un juego Gráfico Más que todo Ok Porque Si lo planteamos Por ejemplo En una recta Tengo 0 1 2 3 4 Entonces Y a mí me interesa Que esté En estos intervalos De aquí De aquí De aquí De hecho Estos intervalos De aquí Iban cerrados El X Este aquí O que Este intervalo Este O que Tenga intersección Con estos dos Intervalos De aquí En cambio Este Este intervalo De aquí Lo que representa Es un intervalo Que está centrado En un punto X Y se mueve Uno a la derecha Y uno a la izquierda Ok Entonces ¿En qué valores De X Yo puedo colocar De tal Y colocar Este intervalo Mejor dicho Para qué números X Yo puedo colocar Aquí De tal forma Que el intervalo Que resulta Siempre intersecta Estos valores De aquí Pues podemos ver Por ejemplo Que si yo Me ubico Aquí en 5 Si yo coloco El X En 5 Me quedo Algo así Por aquí Estaría el 6 Mi intervalo Sería así Y no intersectaría Pero si fuese Un poquito Más pequeño Que 5 Colocar Este Aquí Si fuese Un poquito Más pequeño Que 5 Por ejemplo Acá Entonces El intervalo De X X menos 1 X más 1 Tendría Una intersección Aquí Entonces Para X menor Que 5 Yo voy a tener Que este Que esta intersección Es no vacía Cualquier X menor Que 5 Y hasta Dónde Bueno claramente Si el X Está acá adentro Va a tener Intersección Si el X Está aquí afuera Va a tener Intersección Pero si el X Se pasa De menos 1 No va a tener Intersección Porque si yo Pongo el X Aquí El intervalo Me va a quedar De aquí a acá Y no va a tener Intersección Entonces Entonces tenemos Que Esto se cumple Para X En el intervalo De menos 5 A menos 1 Abierto Pero no es lo único Porque aquí solamente Analizamos la parte Izquierda La parte derecha Sucede lo mismo Si yo pongo El X en 1 No va a interceptar Pero si lo pongo Un poquito mayor Que 1 Ahí sí Y eso va a ser Cierto Hasta que Lleguemos Hasta un poquito Antes de 5 Donde sí va a haber Intersección Pero una vez Situado en 5 Ya no va a haber Intersección Entonces Vamos a tener Que agregar La posibilidad De que esté Entre 1 Y 5 Así que En todos Esos intervalos O mejor dicho Para X En cualquier Tomando cualquier Valor En estos intervalos De aquí Tendríamos que U No va a ser Igual a No va a ser Igual a 0 Visto de otra Manera Lo que estaríamos Diciendo aquí Es que Para X En cualquiera De estos Dos intervalos Y con T igual a 1 Ese X Coma 1 Tendría Como O tendría Una porción De estos Intervalos Dentro de su Dominio De Dependencia Ok Entonces El punto X Coma 1 Tendría Una porción De estos Intervalos En su Dominio De dependencia En ese Caso Pues tendríamos Que U Sería Distinto De 0 Para T Igual a 4 Sería algo Parecido En realidad Porque ahora Queremos que X Menos 4 Que es este X Menos T De acá abajo A X Más 4 Que es este X Más T De acá arriba Al intersectarlo Con Con Estos Dominios Estos Dos Intervalos De aquí Y Requerimos Que esta Intersección Sea No Vacila Y pues Aquí la Situación Es bastante Parecida Lo Único Es que Ahora Estos Intervalos En X En lugar De ser De distancia 1 Hacia la Derecha Y hacia la Izquierda Serían De distancia 4 Entonces Un análisis Parecido Al de arriba Nos haría Ver que Esto Se Cumple Para X Igual A Menos 8 A 0 Unión De 0 A 8 Aquí El único Problema Podría Esto Podríamos Escribirlo Como El intervalo De Menos 8 A 8 Pero Creo que Habría Que Evitarle El 0 Porque En X Igual 0 Ah no Perdón Sería Lo Escribí Mal Es De Menos 8 Si Porque Es 4 A la Izquierda Acá Pero Lo Otro Sería Hasta 2 4 A la Derecha Aquí Unión El intervalo De Menos 2 A 8 O sea Que Sería El intervalo De Menos 8 A 8 Si Yo Colocara En 0 Por Ejemplo Y Yo Quiero Moverme 4 A la Izquierda Y 4 Hacia La Derecha Pues Yo Llego Hasta Aquí Claramente Tengo Intersección Con El Intervalo Así Que La Función Va A Ser Distinta De 0 En Cualquier X Que Tenga Este Intervalo Lo Que Podemos Observar Aquí Es Como X En Si Va Creciendo O Mejor Dicho Los Valores De X Para Los Cuales El Desplazamiento No Es 0 Va Creciendo En Función De Cuánto Tiempo Haya Pasado Para T Igual A 1 Tenemos Que Solamente En Estos Intervalos Más Adelante Pues Ya Tenemos Unos Cuantos Más Este Es un Análisis Que Podríamos Haber Hecho Directamente De La Ecuación Ahora Bien Para La Otra Parte Para El Inciso B En Los Que Nos Pregunta En Que Posiciones Tendríamos Desplazamiento Maximal Tenemos T Igual A 10 Entonces Desplazamiento Maximal Sería Que Todo El Intervalo Todos Estos Dos Intervalos Estén Completamente Contenidos En El Dominio De Dependencia De X 10 Dicho De otra Forma Para Que Esta Integral Sea Lo Máximo Posible Tendríamos Que Al Sustituir T Igual 10 Este Intervalo De X Menos 10 A X Más 10 Hubra Siempre Todo Este Intervalo De Aquí Porque Al final De Cuentas Esto La Integral De Esta Función De Aquí No Deja De Ser Un Número Un Número Constante Si Calculo La Integral De Uno En Estos Intervalos De Aquí Daría Cuatro Sería En Realidad El Valor Maximal Cuatro Y Pues Ese Cuatro Se Alcanzaría Si Esta Integral Que Estamos Planteando Aquí Tiene O Contiene Los Dos Intervalos A La Vez De Menos Cuatro A Menos Dos Y De Dos A Cuatro Entonces Aquí En T Igual 10 Para Que U Sea Maximal Necesitamos Que El Intervalo De X Menos 10 A X Más 10 Contenga A Estos Intervalos De Aquí Y Pues Esto Ocurre Para Aquí A Ver Prácticamente Yo No Me Podría Mover 10 Más A La Izquierda De Cuatro O sea Hasta Menos Seis O sea Que Faltaron Los Menos Y Tampoco Me Podría Mover Diez Más A La Derecha De Cuatro O sea Hasta Catorce Entonces Tendría Que Ser Entre Menos Seis Y Catorce No Ah No Pero No Me Puedo Mover Diez Más A La Derecha De Este Menos Cuatro Aquí Porque El Ubicarnos En Un X De Tal Forma Que Si Yo Me Muevo Diez Unidades A La Izquierda No Me No Me Salga De Este Cuatro De Aquí Y Si Yo Me Muevo Diez Perdón A La Izquierda Sería De Este Menos Cuatro Y Si 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 Me Muevo Diez Unidades A La Derecha Del X No Deje Por Fuera A Este Cuatro De Aquí Punto Es que Vamos A ver Yo me Bico Por Ejemplo Aquí En El Uno Diez Unidades Hacia La Izquierda Llega Hasta Menos Nueve Diez Unidades A La Derecha Llega Hasta Once Este El X Entonces El Uno Estaría Adentro Ahora Bien Que tal En Cinco Si Yo Pongo El X Aquí Diez Unidades Hacia La Izquierda Sería Menos Cinco Aquí Diez Unidades A la Derecha Sería Acá En Quince Estigo Estando Dentro Los Dos Intervalos Pero Fíjense Que Si Me Muevo A Seis X Seis Aquí Entonces El Intervalo Llegaría Desde Menos Cuatro Hasta Dieciséis Ese Es El Límite Y así Me Muevo Un Poquito A La Derecha De Seis Yo Ya No Tendría Completamente El Intervalo Porque Se Saldría De Aquí Similarmente Hacia El Otro Lado Si Yo Me Ubico En Menos Seis Y Pongo L X Diez Unidades A la Izquierda Es El Menos Dieciséis Diez Unidades A la Derecha Es Justo En Cuatro Si Yo Me Muevo Un Poquito A La Izquierda De Aquí Ya Se Sale Y No Contempla Los Dos Intervalos Entonces La Respuesta Aquí Sería La Respuesta Aquí Sería X En Intervalo De Menos Seis A Seis Y Vamos a quedarnos Por aquí El inciso C No lo vamos A Hacer en clase Pero eso se puede hacer Fácil Y Directamente colocando TX Igual Cero E Integrando Esta Función De aquí Entonces Eso se los voy a dejar Para que ustedes lo hagan También lo pueden revisar En el libro Pero Ya tenemos Más de la hora Entonces Vamos a quedarnos Por aquí No sé si hay alguna pregunta o duda Que quieran hacer Antes de terminar Bien Entonces Quedamos aquí Y seguimos trabajando Mañana Tengo que lectarlo Muchas gracias Lick Buenas tardes Gracias 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 por ver el video.